Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh mi corazón. Si me despiste, no nos confía en el verano. de mí mi amigo así pero tú me enseñaste a mi fruta me hará la realidad la realidad la verdad mi vida yo trataré de olvidar veo las luces juntos brinda 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 y eres una un amigo mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón Y sin la luz, trataré de olvidar, pero la luz de tu corazón. Y eres un ángel, que alumbra mi corazón. Y sin la luz, trataré de olvidar, pero la luz de tu corazón.